Todos nos juntamos con alma navideña Grandes y pequeños son los bellos regalos Con felicidad y amor los recibiremos Nos ayudó, nos escuchó, que lo adosea Y con su amor nos salvará Dios nos bendecirá A quien sufre y mal está Lo acompañaremos Con amor y honestidad Lo ayudaremos Padres, madres, hijos Que cantan armonías Se amarán y abrazarán Oh mi Redentor Y su amor nos salvará Dios nos bendecirá Dios nos bendecirá Con su amor nos salvará Dios nos bendecirá Todos nos juntamos con alma navideña Grandes y pequeños son los bellos regalos Con felicidad y amor los recibiremos Dios nos bendecirá Dios nos bendecirá Y con su amor nos salvará Dios nos bendecirá Con su amor nos salvará Dios nos bendecirá.